¿Alecí se acostumbraba a vestirse de mujer? Lo que yo sepa. La ola de violencia parece no tener fin. Usted es la madre de Alexis Arayán Rodríguez. No hay cualquier gente en este país. En este caso le tienes que dar toda la prioridad del mundo. Y un asesino anda suelto. El hombre de mármol ocultaba que su hijo era homosexual. A lo mejor es una venganza gay. Cuatro estaciones en La Habana. Estreno exclusivo. Lunes 21, 12 a.m. este 9 p.m. pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!